La rancha se desarrolla con la presencia de lluvia y radiación solar. Esta enfermedad, si no llegamos a controlar, puede ocasionar un daño severo. El daño se puede dar de uno a dos días, es rápido el desarrollo de este problema en el campo. Lógicamente, eso para el agricultor se traduce en bajo rendimiento y en baja rentabilidad. Para esta enfermedad se recomiendan productos preventivos como Antracol, con aplicaciones frecuentes de 10 a 15 días. Se recomienda también la asociación a un producto muy eficiente y curativo como es el Fitoras. Esto nos permite tener una acción curativa que da el Fitoras y de contacto que es el Antracol. La recomendación de Bayer es la aplicación de Infinito. Infinito es un producto curativo, el principal beneficio de su efecto residual. Bayer tiene un portafolio completo para el control de este problema. Como se mencionó, iniciar con Antracol, Fitoras e intercalar con aplicaciones de Infinito, Consento o Heavy Curve.